hola hola mis chuladitas preciosas bellas y chicos como están bueno pues aquí les traigo esta linda reseña de estos geles chicas que bueno pues uno los compré otros me los gané en un sorteito y bueno he estado ahí juntando esos de los gelixers ya tenía tiempo que los había comprado pero no había sacado la muestrita eso los acabo de comprar una tienda de chinos el cat hay que me súper encantaron también de esta marca que me gusta también de esta marca sólo había solamente había usado la base pero ahora los mire que los tenían allí en especial y pues me los compré solamente me costaron tres dolaritos chicas así como lo oyen este súper súper baratos y me encanta la consistencia que tienen una sola pasadita queda súper lindo ese gelixer que es el que los deja opacos ahí se me fue la onda no sé el mate este súper súper lindos que están los colores los dos de arriba el diamante y el otro ese me los gané en un sorteo que hubo en el facebook este solamente tenías que este dejar tu comentario y dejar qué color te gustaba y todo eso y bueno pues esos dos me los gané y bueno chicas esos están hermosos hermosos este es un color de rosa y un nude este todos los colores espero les haya gustado chicas las veo en otro videito